Bueno, parece que estamos en la cueva otra vez, ¿o no? ¿O dónde vamos a aparecer ahora? Bueno. Hostia. Es un jueguecito, ¿eh? Ven conmigo. Mira, no tiene la... Tiene la barba... Es un honor caminar a tu lado, Eivor. Los guerreros cantarán eternamente tus hazañas. Tiene poca barba, ¿eh? Y no tiene... Y no... Te llaman, matalobos. Estuviste a las puertas de la muerte y luchaste para no atravesarlas. Has derramado el vino del cuervo en combate para teñir reinos de rojo. Has matado y coronado a reyes a tu antojo, sin doblegarte ante nadie. Te has mantenido firme donde tu hermano ha flaqueado y aún así acudiste en su auxilio. Has derrotado a grandes enemigos en tu corta vida. Te has ganado tu sitio aquí, Eivor. Acéptalo. Vale. Apártate. Mi pueblo me necesita. Te he dado todo lo que querías. Todo lo que necesitabas. No me has dado nada. Yo me lo he ganado. Yo te despejé el camino. Yo guié tu hacha. Eras una mosca revoloteando en mis oídos. ¿Cómo osas rechazarme? Quieto, quieto, quieto. Tienes ante ti todo en lo que crees. Y aún así lo cuestionas. Incluso cuestionas a las dioses. ¡Cuño! ¡Quieto! Lucha contra mí. No te menosprecies. Tu salón de los caídos no es más que un sueño. ¿No es más que un sueño? Los sueños son tan reales como el resto de las cosas. ¿Acaso los sueños no nos inspiran? ¿No nos producen miedo? ¿No llevan a los hombres a lograr grandes hazañas? ¡No son tan reales! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Ven pie! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hostia! Está bien, está bien, está bien. ¡Corre! Ya no me deja rir. ¡No huyas! ¡Vamos! ¡Corre, que ya hay algo! ¡Coño, que no puedo! ¡No huyas de tu destino! ¡No huyas de tu destino! ¿Pero de qué va esto, tío? ¿De qué va esto? ¡No huyas de tu destino! Si yo a él no le hago nada, yo tomaría. Vuelve. Viene con nosotros. Odín tiene el control del hacha. Ivor se adentra consigo en los bosques de Holdalfin, donde un misterio aún mayor les espera. ¿Qué es el otro lugar? No, no tengo nada. No sé qué quiere decir esto, tío. El sitio está aquí, conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, me voy a dejar. Venga, va. ¿Y ahora qué? Gunnar, ponte en pie. No tengo ni puta idea. Pero tampoco te hago daño. No entiendo de qué va esto, tío. Venga, dame. Venga, va. Venga, va. ¿Y ahora qué? Valca, levántate, guerrero. Venga, cada vez vienen más aquí. Desequipa el hacha para escapar de Odín. Ah, amigo. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Entonces, aquí. Coño, esto fuera. Fuera. ¿Qué estás haciendo? Coge el hacha y pelea como un guerrero. Señor María. ¡Coge tu hacha! No quiero la hacha. ¡Cobarde entre cobardes! ¡Postardo de un portacero! ¡Levántate y lucha, esclavo de arma endeble! Coño. Coño. Vamos, vamos, corre. Mira, con su madre y su padre. Déjame ahora y no serás nada. Conmigo tienes sabiduría. ¡Gloria! ¡Poder! ¿Qué más necesitas? No necesito nada de esto. Todo lo demás. ¡Todo! Bueno. Bueno, vaya paranoia, chaval. De verdad, vaya flipe, vaya flipe, chaval. Vaya flipe. A ver ahora dónde coño aparecemos. Vamos a ver. Eh... Hostia, estamos en el mismo sitio que antes. Sigurd. ¿Estás? ¿Estás conmigo? ¡Sigurd! ¡Ah! El ahorcado se ha despertado y vuelve a pisar el suelo. ¡Eivor! ¡Ten cuidado! ¿Vasim? ¿Qué haces? Acércate, Eivor. Deja que te vea bien. Suéltalo, Vasim. Todo este tiempo estaba mirando al sol. Me cegaba y no veía la verdad. Eras tú. Eras tú a quien quería desde el principio. ¿Nos has seguido hasta aquí? ¿Como un zorro cobarde escondido entre los arbustos? ¡Frustraste mi destino, matalobos! ¡Quebrantaste mis esperanzas! ¡Está loco, Eivor! ¡Acaba con él! ¡Ven, Eivor! ¡Ven a salvar al príncipe tullido de los cuervos muertos! ¡Ah! Hostia. ¿Estás seguido? Sí. No es nada. Mata a ese vaca. Debes sufrir mil veces lo que yo he sufrido. ¿De qué estás hablando? ¡Mi hijo, Eivor! ¡No estoy hablando de mi hijo! ¡No sabes lo que dices, Vasim! ¿Dónde está este tío? ¡No hay perro imposible! Compartimos mucho en Inglaterra. ¡Luchamos y sangramos juntos! ¡Busca, Eivor! ¡Busca en el manantial de tu memoria! ¿De qué sirve combatir? ¡Hablemos! Llevo una eternidad esperando este momento. ¡No hay nada que hablar! ¡Sólo quiero matarte! ¿A mí, por qué? ¿A mí, por qué? ¡Dime, Kenji! ¡Muéstrate! ¡No quiero enfrentarme a ti! A ver, ¿de qué va esto? ¡Ah, jajaja! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oye! ¡Enséñame el cuello! ¡Enséñamelo! ¿El cuello? ¡Ja, ja, ja! ¡Luces el beso de un lobo! ¡Cómo no! ¡Vamos, a por él! ¡Levántate! ¿De qué vas, vacío? ¡Mi hijo no habrá sufrido en vano! ¿De qué vas, vacío? ¡Como un borracho en una taberca! ¡Vamos! Si estás decidido a hacer esto, ¡hagámoslo! ¿Esto es lo que querías? ¡Quiero que sufras! ¡No vas a morir en paz! ¡Nunca volverás a ver tu hogar ni a tu gente! ¡Uf! ¡Vaya galleta que te he! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Maldición! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¡Hagamos esto más interesante! ¡Metamos a Sigurd en la contienda! ¿Qué me estás contando ahora? ¡Cobarde! ¡Enfréntate a mí! ¡Lucha contra mí! Espérate, que voy a... Voy a comer aquí un poco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ponte en guardia, Sigurd! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sigurd! ¡Ten cuidado! ¡Va por ti! ¡Vamos! ¡Perjuro! ¡Vas a morir! No me gusta hacer esto, justiciero. Siempre me trataste bien, pero elegiste el bando equivocado. ¡Quieto! Yo soy tu premio, Basim. Ven. Sí que lo eres. ¡Vamos! ¡No te vas a morir! ¡No aquí! ¡Ni me vas a matar tú! ¡Te dejaré así, agonizante, como una fruta podrida en un árbol moribundo! ¡Moriste una vez y morirás de nuevo! ¡Uf! ¡Vaya galletas que tienes, amigo! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Ya lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Vamos! ¡Pínchalo ahí! ¡Pínchalo ahí! ¡Excelo! ¡Pínchalo! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Hala! ¡Arrascala por ahí, hombre! ¡Sigurd! ¡Detén esto! ¡Aplaca su fuego! ¡Sigurd! ¡Hostia! ¿Qué pasa ahora? ¿Está vivo? Lo está. Pero en la oscuridad. Bien. Desgraciado. Hostito. ¿Cuánto tiempo llevaría Basim planeando esta traición? No sabría decirte. Por los dioses, ¿voy a estar rodeado de malditos traidores toda la vida? Esto no acaba nunca. ¿Quieres contarme algo? Habla entonces. Necesito descansar un momento. Deja que me siente. Ah, reacciones al máximo. A ver, ¿qué te pasa, hermano? La rabia que sentía ese hombre, su furia, es algo que he visto antes, pero no sé dónde. Deliraba, Sigurd. Había perdido la razón. No se lo tengas en cuenta. No estoy enfadado. Todas estas cosas que veo y siento, sé que son reales. Lo sé, hermano. Ahora más que nunca, lo que decías era verdad. Deberíamos ir pensando en volver a casa. Es un largo viaje y... No me encuentro bien. A casa. Eivor. En nuestro viaje hasta aquí pensé en los buenos y en los malos momentos de nuestra amistad. Ya no soy el que era. Mi momento como Jarl del clan se acaba. Tú debes ser nuestro líder. ¿Lo dices en serio? Randby me ha hablado de tu coraje. Tu valor. Tu sabiduría. Fuiste un pilar de piedra en mi ausencia. Te admira mucho. Y yo a ella. Pero ese no puede ser el único motivo. Cuando Doug te desafió y te retó en duelo, dejaste que muriese dignamente y con honor, a pesar de su traición. Hizo lo que creía correcto. Y eso es digno de respeto. Sí, señor. Recuerdo que en Oxfordshire, buscando la piedra de la saga, no estabas de acuerdo con mis órdenes. Pero las aceptabas. Cuestionabas mis métodos, mis objetivos. Pero no me desobedecías. Y cuando juzgué a Holger, acataste mi sentencia, aunque sabía perfectamente que no la compartías. Tu mirada lo decía todo. Recuerdo y admiro cómo nos guiaste desde Noruega hasta Inglaterra. Controlabas mi ira para que me centrase en mis ambiciones. Fueron momentos difíciles. En mi ausencia, entre la niebla de la confusión, has mostrado tu fuerza, tu sabiduría y tu liderazgo. Allá donde vayas, Eivor, te seguiré. Tienes que liderar el clan. Gracias, hermano. No pienso defraudarte. Te noto atormentado. ¿Qué te pasa? Hace años, antes de irnos a Inglaterra, tuve una visión. Una visión que predecía una traición. Yo iba a traicionarte. Me negué a creerlo. Me decía a mí mismo que jamás haría algo así. Pero desde entonces, te he ido arrebatando tus sueños. Inglaterra, el Valhalla. Si te he hecho daño, hermano, voy a enmendar mis errores. No podemos cambiar el destino, Eivor. Está todo decidido desde el día en que nacemos. Enfadarme por eso sería como pelear contra el mar. Una lucha absurda y sin sentido. Somos dos cuervos exhaustos que han forjado juntos su leyenda. Una historia para la posteridad. Bueno. ¿Cómo se predijo? ¿Trofeo ganado? No he entendido muy bien esta historia, pero parece que hemos acabado con esta tutela fraternal. Bueno, y ahora volvemos con Laila. ¿Y ahora qué pinta Laila aquí? ¿Volvemos otra vez a nuestro mundo terrenal, por decirlo de alguna manera? ¿No? ¿O qué? Vale. Vale, pues... Para ver el registro y hacer un seguimiento de la nueva misión. Léeme. Esto que es... Hola gente, gracias por pasarme ese manuscrito que habéis encontrado. Esto es la leche. Por primera vez tenemos una clave para descifrar algunas inscripciones de los precursores. Pero espera, que aún hay más. Enseguida noté similitudes muy sospechosas con algunos idiomas antiguos y como por fin podía descifrar los glifos, me puse a rebuscar entre nuestros archivos sobre los precursores a ver si encontraba más fuentes. Hemos encontrado un montón de tipos de escritura distintos en sus construcciones, así que tuve que cotejarlas todas hasta ver alguna que se pareciera a la de la inscripción. Es curiosísimo que usaran tantos sistemas de escritura que a primera vista no tenían ninguna relación entre ellos. Puede que los precursores no fueran una civilización tan monolítica como creemos. En cualquier caso, después de comparar más a fondo, la conclusión es inequívoca. Este idioma está relacionado con las antiguas leyendas indo-europeas, lenguas indo-europeas, y puede que incluso de otras familias. De hecho, partiendo del corpus que he estudiado, yo diría que seguramente fuera su predecesora, o al menos las influyó de forma muy significativa. De verdad, esto es fascinante. Gracias a este análisis comparativo he podido entender algunas partes de las inscripciones. La de arriba dice, cuando la destrucción y la muerte acechan al frente y la erupción solar llegue a la calculadora de futuros, correremos. He metido mis otros descubrimientos en esta carpeta compartida, por si te sirven de algo. A mí sabe si descubres más cosas, Anthony. Traducción anunciada en el día de hoy, 6-2194-L. Los trabajadores de la zona de obras quedan reasignados a la estación del lago de forma inmediata. No sé a qué lago se refiere, pero si atendemos a las pruebas encontradas es bastante probable que haya una cámara de los precursores y este mensaje parece confirmarlo. Por desgracia, todavía no lo hemos encontrado, pero puede que esto nos ayude. Traducción, lo que era cierto es mentira. Lo que estaba hecho se deshizo. Es una guerra, no una rebelión. Todos estamos llamados a luchar. Este plato fue hallado en el Serengeti en Tanzania. Y esto, esta tablilla fue encontrada en Cobustán, Azerbaiyán. Esta es la primera parte del manuscrito que encontraste en Canterbury. Utiliza una versión cursiva del alfabeto que parece que es la misma que la del manuscrito Voynich, aunque la caligrafía es claramente diferente. Traducción, anunciado en el día de hoy 24-2161 y un mensaje del Consejo. Para las tareas que no podamos desempeñar necesitaremos animales de gran fuerza, pero sentidos limitados, libres de acción, pero no de pensamiento, para garantizar el control absoluto sobre su comportamiento. Han de ser crédulos en lo que la imaginación se refiere, han de ser recelosos en lo que a los hechos se refiere, han de ser patrones donde no los hay. Tienen que dudar de las correlaciones que se opongan a sus deseos. En síntesis, debemos considerarlos un instrumento, no unos hijos. Serán nuestros constructores, nuestros recolectores y nuestros operarios. En tierra, mar y aire serán herramientas que emplear, no criaturas a las que consentir. Y al Dabao, nuestro padre actual, ha dado la orden de iniciar la producción. Saclas, nuestra madre actual, ha recopilado y presentado los diseños. Samael, nuestra voz actual, ha hecho acopio del talento necesario. La creación comienza ahora. Esta es la hoja de encargo de la humanidad. No me lo puedo creer. ¿De dónde sacó esto, Fulke? Tenía la orden, la capacidad de leer este idioma. Procura averiguar todo lo que pueda sobre esto. Laila, es muy gordo, muy, muy gordo. He encontrado el mentor, he informado al mentor Miles. Por cierto, he intentado transcribir alguna página del manuscrito Voynok, pero sigue siendo un sinsentido para mí, que usa algún tipo de encriptado que solo las cajas de los precursores pueden decodificar. Este fragmento de cerámica fue hallado en Jerusalén. Traducción, el sol brillaba y temblaba el interior. Una visión cegadora. Ahora alivio la herida en un lago de lágrimas. Un ejemplo de proesía de los precursores y bastante triste. Fíjate en que el texto original sigue una métrica de 16 moras por verso. Esta tablilla fue hallada en Xi'an, China. Traducción, 2.800 palas para cavar, 1.750 hachas para talar, 880 arados para arar. Guardadlos bajo llave o escondidlos. Creo que tenemos ladrones. Palas, hachas y arados. ¿Por qué empleaban los precursores herramientas tan rudimentarias y disponían de tecnología avanzada? ¿O será que no querían poner la disposición de sus esclavos humanos? Hay tanto que no sabemos de ellos. Y aquí en multimedia hay algo nuevo. A ver. Vale, alguien poniendo algo apresuradamente en algún sitio. A ver. Alguien viendo algo en una pantalla. Alguien está enterando en algún sitio. Parecen las instalaciones donde estamos ahora, tío. Están creando vida, ¿puede ser? Están creando vida humana, sí. Para Laila. Leila, he pensado que esto igual te interesa. Son las conversaciones que Bex y yo tuvimos con Desmond en 2012. Fue en diciembre, creo. Son charlas normales. Esto ya lo habíamos visto. Despacio, Leila. ¿Estabas mirando mis vídeos? ¿Qué demonios era eso? Creo que era la solución a nuestro problema. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Desmond. Desmond, ¿qué pasa con él? A ver, qué paranoia es esta, tío. Ponía copas antes de unirse a nosotros. Bastante mal, por cierto. Entonces supo cuál era su verdadero propósito. Era como... No sé decirlo, como una singularidad, un punto de fuga, ¿sabes? Toda la historia de la humanidad parecía converger en él. En 2012 se produjo una enorme eyección de masa coronal solar que debería haber extinguido la vida en la Tierra. La recuerdo. Ya trabajaba en Abstergo. Fue Desmond quien nos salvó. Él supo cómo detenerla. Abstergo se atribuyó el mérito. Dijeron que fue algo de su red de satélites. Pero es una patraña. Fue Desmond. Él pulsó el interruptor que salvó el mundo. Pero ese interruptor sigue encendido y generando un campo magnético. Y cada día es más potente. Y el templo que encontró Eivor es donde se origina ese campo. Eso es. Y lleva funcionando ocho años haciéndose más y más fuerte. Tiene que ser muy peligroso por el calor y la radiación. Eso da igual. Tenemos que apagarlo y arreglar esto. No, no, no. Echa el freno. Todavía nos protege. Todo esto empieza a cobrar sentido. Todo lo que he hecho y todo lo que he aprendido conduce a este momento. Esta vez vas a necesitar el cetro para protegerte. Si no, no vas a llegar más allá de la primera puerta. Vale. Entendido. Bueno. Estoy lista. Vale. Prepararé la furgo. Contactaré con el barco. Puede estar en el puerto de Boston mañana por la noche. Bueno. Gracias, Bex. Espera a ver. Espera a ver. Gracias por tenerlo todo controlado. Surfeas esto mejor que nadie que conozca. Eso es mentira, ¿verdad? Bueno, casi. Ten mucho cuidado ahí fuera y vuelve de una pieza. Gracias, Bex. Vale. Vamos a darnos una vuelta por aquí. A ver si encontramos algo. Vamos. Esta es la tumba de Eivor. Pero no encontramos nada. A ver aquí. Nada. Aquí no tenemos nada nuevo. No. Aquí no tenemos nada nuevo. Un mensaje extraño. Un fragmento de audio enviado a nuestros servidores encriptados desde una ubicación desconocida. No robaron nada, no dañaron nada, lo dejaron ahí. Se fueron una vez. Hemos tenido suerte. De que se trata, pues, de la grabación de una voz desconocida. Un archivo de sonido encriptado, críptico, superpuesto a una señal. Esta señal era un código que nos dirigió a un lugar preciso aquí, en Nueva Inglaterra. Acabamos en la X y, madre mía, lo que encontramos. Oro, bueno, plata. La moneda de cambio de la Edad Media. El caso es que era la tumba de una guerrera nórdica de finales del siglo XIX de nuestra era o principios del décimo y anterior en varios siglos a los asentamientos conocidos más antiguos. Si no nos hemos equivocado, esto es muy gordo. La pregunta es cómo llegaron ahí esos huesos y por qué. Tenemos aquí los ocultos. Seibor ha pasado ya bastante tiempo con Bassini junto con Izan. Nos ofrece una imagen bastante clara de los ocultos en el siglo IX. Pueden reconocerse como asesinos en todo, salvo en el nombre, lo que me hace pensar que evolucionaron de una forma muy natural hacia lo que conocemos en los tiempos de Altair. La palabra asesino procede del árabe y significa fumadores de hachís. Puede que los ocultos adoptasen este nombre enseñar de orgullo más que otra cosa. Convirtieron un insulto en una enseña de orgullo. Es curioso porque recuerdo leer de pasada en unos textos viejos sobre Izan que fue uno de los primeros asesinos de Inglaterra tras el éxito alrededor del 430 d.C. Tengo que pedir a la oficina de Londres los papeles de Edward Kenway. ¿Conocería a este asesino primigenio? ¿Pondría Izan a su hijo por este motivo? Parece probable. La cámara Idrasil. Laila ha localizado un nuevo templo Isu. La cámara Idrasil, a falta de otro nombre mejor. Está allí ahora buscando la forma de ralentizarla y de volver al mundo a algún tipo de normalidad. Muchas piezas comienzan a encajar y se bosqueja una teoría. En 2012, Desmond Miles consiguió activar una red de templos y dispositivos Isu de tal forma que amplificaron el campo magnético de la Tierra, el que nos protegió de la enorme eyección de masa coronal solar que debía haber dado el golpe de gracia a nuestra civilización. Pero en los ocho años que han pasado parece que este campo magnético ha seguido creciendo y lo que fue un remedio se ha convertido ahora en la enfermedad. Aquello que nos salvó vuelve para amenazarnos. Pero ¿qué está provocando el aumento? Esta máquina Idrasil, un dispositivo de simulación no muy distinto de nuestro ánimo salvo por el hecho de que se alimenta de datos, no de recuerdos, parece estar en un estado de sobreaceleración, por llamarlo de algún modo. ¿Por qué? Solo Laila nos lo podrá explicar. ¿Cuántas preguntas? Espero con ansia su retorno. Rey Alfred, también conocido como Alfred Rex o Alfredo el Grande. ¿Qué sabemos de él? Se hizo famoso por su empeño sagrado en unir todos los reinos de Inglaterra bajo su gobierno. Una especie de Naciones Unidas, pero de Inglaterra o Inglaterra sin más. No llegó a ver su sueño cumplido, aunque estableció las bases para ello. Estaría demasiado ocupado luchando contra los vikingos. Es curioso, pero Shakespeare no escribió ninguna obra sobre él. Una oportunidad perdida, sin duda. Ahora el verano de la paz y la calma se vuelve en invierno con la demencia de York. La orden de los antiguos. Cuanto más sabemos de la orden de los antiguos, menos se parecen a los templarios tal y como los conocemos hoy en día. ¿Cómo se produjo esta evolución? La orden estaba obsesionada por los precursores y sur. Los adoraban como a dioses, aspiraban a su posición social y a su poder y codiciaban sus obras y sus armas. En el nombre de la orden sí, pero a través de una escritura de una estricta jerarquía que situaba a los Isu muy por encima de la humanidad. Fulke, apoderada del instrumento, también enarboló ese término como adjetivo. Creía que los humanos eran seres inferiores, imperfectos, destinados a la servidumbre. Los templarios creen en el hombre una aproximación más admirable. ¿Puede ser que los instrumentos de la primera voluntad modernos representan un tipo de retorno a este pasado lejano? ¿El renacimiento de una orden muerta? ¿Acaso nunca desaparecieron? A ver, enclaves nórdicos ingleses. Hay que enviar a un equipo para excavar la ubicación del asentamiento que descubrió Laila en su simulación. En el río Nene, cerca del actual Leishestershire, encontraremos cuerpos, objetos funerarios, vestigios bélicos. Tenemos antecedentes en abundancia. La mayoría de ciudades de Inglaterra, cuyo nombre acaba en Thorpe o Bay, fueron fundadas por guerreros nórdicos. Hasta York procede de Jorvik, una mutación de Euphorvik. La evolución opera a todos los niveles, incluso en el lenguaje. Sabemos que el idioma que hablaban en los asentamientos nórdicos era pariente cercano del inglés antiguo hablado por los sajones. Es por ello que lograban entenderse por lo menos en lo más básico. Puede que sea una de las razones del éxito de los nórdicos en conquistar y asimilar a los lugareños. Los tonterías del día. Si los norteamericanos todavía hablaban en inglés, podrían invadir Reino Unido con un éxito similar. Vale, pues vamos a hablar con esta moza, con Bex. Pero antes de hablar con Bex, lo que vamos a hacer es... Vamos a echar un vistazo, porque ya hemos leído todo lo que teníamos que leer. Vamos a echar un vistazo por aquí. Está este hombre aquí en la furgoneta, pero no voy a hablar con él. Porque lo que voy a hacer es dejarlo por ahí aquí. Porque fijaros que se me ha hecho impresionante este momento de la historia que he grabado tres episodios seguidos. Bueno, pues oye, como siempre nos vamos a ir en lo más alto de la historia, porque estamos ahora mismo en un momento yo creo que clave de toda la historia. Pero como os decía, que nos vamos a ir, pero no sin antes agradeceros, como siempre, que os hayáis pasado por aquí. Sobre todo, daros las gracias porque hayáis reservado un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Ya sabéis que mañana tenemos un nuevo vídeo en el canal, así que por favor no os lo perdáis, porque ya habéis visto qué interesante está esto. Y como siempre, antes de irnos, os queremos mandar todo lo bueno que sea posible a través de las ondas. Y como siempre, daros la recomendación para que la cateéis al pie de la letra y os cuidéis muchísimo. Porque ya sabéis que la vida está muy chunga. Así que por favor, cuidaos muchísimo. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos. ¡Gracias!